Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. Bueno, la gente ya nos estaba preguntando, nos extrañaba. Ayer no pudimos hacer el segmento por un compromiso que tenía, pero ya estamos aquí nuevamente. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, vamos a comenzar a hablar con el grupo del Grupo de Lima. El Grupo de Lima quiere un movimiento diplomático, no quiere entrar a hacer una intervención o una guerra. Y antes de hablar de lo que el Grupo de Lima está diciendo, en primer lugar, me gustaría que me pudieras explicar qué es el Grupo de Lima, quiénes son el Grupo de Lima y qué compone el Grupo de Lima. Bueno, el Grupo de Lima se organiza en el Perú hace un año y medio para tratar la situación de... Y se convierte especialmente en un grupo de presión de los presidentes de San Luis César, donde los presidentes están representados intelectos, y se ha mantenido democráticamente intelectual. Y se convierte en el grupo de presión de los presidentes de San Luis César, donde los presidentes están representados en el Perú hace un año y medio para tratar la situación de los presidentes de San Luis César, donde los presidentes están representados en el Perú. O sea, y a ese grupo le dieron el poder de decidir cómo se va a trabajar la situación de Venezuela. Nadie se lo ha dado, yo lo ponía. Ok, lo que me pregunto es lo siguiente, Carlos, y voy a ser un poco sarcástico en mi comentario, y es que, ¿qué compone Juan Guaidó cuando Juan Guaidó, que se autoproclama presidente de Venezuela, tiene que pedirle permiso a otra gente para hacer algo en su país? ¿Qué compone Juan Guaidó? Bueno, bueno, es interesante. Él no se autoproclama. Él lo que dice es, la Constitución lo que dice es lo siguiente. Por consiguiente, la Asamblea Legislativa, al elegirme a mi presidente, me ha puesto en la posición de presidente interino. Ok, pero verdaderamente él es presidente interino, porque... Eso es lo que dice la Constitución... Claro, lo que pasa es que eso parece que es de boca, porque la verdad es que no tiene ningún poder. Claro que no, porque el poder lo tenta el Ejército. Ok, pero por ejemplo, un presidente interino, ¿puede decirle a otro país, oye, nosotros los invitamos a ustedes, vengan, le damos la bienvenida, traigan su ejército, queremos que nos ayuden a sacar a un usurpador? Por supuesto que le puede decir esto, ahora que en otro país tendrá el buen sentido decirle no. Claro, pero tampoco yo no he visto ese pronunciamiento directo de Juan Guaidó. Juan Guaidó se ha mantenido en este momento como que quiero, pero quiero, pero no quiero ser yo el que lo pida. Es que él sabe que no puede pedirlo, porque no se lo van a dar. ¿Quién se va a meter hoy en día a invadir a otro país en América Latina? Claro, pero entonces, al final esto no está resuelto, entonces. Claro que no. Ni va a estar resuelto por lo que vemos, Carlos. En buen tiempo no va a estar resuelto. Claro, pero nadie está dispuesto a embarrarse las manos. Es que nadie, ¿cómo se va a embarrarse las manos? Ese no es un problema que se puede resolver de esta manera. Tú no puedes invadir a un país con un ejército en pie. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó en Panamá y lo que no ha pasado en Venezuela? En Panamá ya el ejército estaba totalmente minado por el gobierno de Estados Unidos, mientras que en Venezuela el ejército está minado por los iraníes, por los cubanos y por los jesulanos. Ok. No hay ningún solo americano que apoye de adentro, lo esté apoyando en el ejército. Oye, la diferencia es que es mi grande, ¿sabes? Claro. Ok, entonces, Carlos, han pasado 30 días, más de 30 días. Nicolás Maduro dijo que el golpe de Estado que le trataron de hacer ha sido un fracaso. 30 días después no ha podido entrar. Luego de eso, el 23 se dijo que la ayuda humanitaria iba a entrar. Que sí, porque sí. La ayuda humanitaria no entró. El barco incluso que venía de Puerto Rico lo viraron por cuestión de seguridad. Entonces, algunos ya están comenzando a decir que Juan Guaidó no tuvo éxito. Sí, es que no lo suyo. A Guaidó, alguien le vendió la idea. Sí, que si llegaba allí el ejército venezolano se iba a levantar a ayudarlo. Eso no es verdad, y ahí se lo tenía. Apenas había habido grupos que se fueran del ejército. ¿Te acuerdas del ejército que está controlado? Sí. El ejército, cada familia, el ejército, se pide su carita de comida. Ok. Un país donde no hay comida. Ok, ahora, Carlos, ¿cuánto tiempo más debe pasar para uno decir esto ya no hay marcha atrás? Porque algunos pensaban que este era el momento, que estaban bien cerca. Que esto, que esto no hay marcha atrás. Bueno, que no hay marcha atrás en el sentido de que todo el mundo esperaba, esto se acabó, ya el tiempo se acabó, todos los países salieron a apoyar a Guaidó. ¿Qué pasó? No pasó nada. Todos en Venezuela siguen igual. No, porque están todavía pensando como si estuvieran en una época donde el CIA cogía y mandaba a matar a alguien. Esto ya se acabó. Y, ok, ya esa época se acabó. ¿Cómo se gana una guerra en esta época, Carlos? Usando a otra gente que la pelee por ti para tú no morirte. Que eso es lo que está buscando Guaidó. Otra gente que pelea la pelea por él. Esto, mira, Maduro ha sido muy brillante en esto. Dudo que a los iraníes, a los cubanos, que a los esbolá peleando por él. Ok, pero, pero, Carlos, un... El ejército de República ahí mismo le pega un tiro. Ok, pero vamos, vamos a hacerlo al revés. Si fuera Chávez el que estuviera tratando de conquistar al país, ¿Chávez hubiese montado su propio ejército, pienso yo? No, lo que pasa es que estás hablando de épocas típicas. Ok. Épocas diferentes. Son épocas muy diferentes. Cuando tú vives Chávez había una gran desatación. Porque Venezuela era una ectocracia. Bajo Carlos Andrés Pérez se habían robado hasta los plavos de la turma. Ok. Y la gente se acordaba de eso, de que había habido dinero. Y entonces lo que quisieron era acabar con los pillos. Pero qué es lo que pasa. Hacen un dictador y ahora, encima tienen un dictador incompetente. Claro, no es igual. No es igual. No son épocas similares. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Esto es Noticias Generación News. Somos Rey Cruz y Carlos Chardón con ustedes, analizando las noticias más importantes del día.